Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, vamos a estar aquí hablando del último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian Como ya sabéis, cada semana estamos haciendo los análisis y opinión de cada capítulo, pero esta va a ser especial Tan especial como ha sido el capítulo de esta semana Sigo emocionado, sigo afectado, sigo... Flipado con lo que ocurrió Y bueno, lo primero que tengo que decir es que, alerta de spoilers Si no lo has visto, no sé a qué esperas, ves a verlo Dentro intro y empezamos Pues bueno, toca hablar del último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian Capítulo 8, el rescate Capítulo 16 de la serie Eh... ¿Qué decir? ¿Qué decir? Sabíamos que iba a ser un capítulo espectacular Sabíamos que iba a ser muy grande Pero nadie se imaginaba lo grande que iba a llegar a ser Y lo que nos iba a llegar a todos los fans Este vídeo no creo que vaya a estar muy editado Quiero expresarme en cuanto a cómo lo siento Si hago pausas es porque... Me entendéis, espero que me entendáis En primer lugar Sale Luke Skywalker Sale Luke Skywalker Esto ya lo he dicho en varios directos En varios sitios también Pero es algo que me gustaría remarcar antes de hablar de todo el capítulo Esto es histórico Esto es histórico En el capítulo de ayer O anteayer, no me acuerdo En el capítulo 8 Vimos algo Que mucha gente llevaba esperando desde 1986 Desde el estreno del retorno del Jedi Vimos algo Que era un sueño para todos los fans Para mí también Y es el poder verlo El... Que está ahí, tío Tenemos un capítulo en el que sale el puñetero Luke Skywalker Es increíble Increíble Es que es algo que no puedo expresar Todo lo que me emociona En las secuelas tuvimos un Luke Skywalker Que fue polémico A mí personalmente me gustó Pero lo que toda la gente quería ver Me incluyo Alguna vez en Star Wars Era un Luke Skywalker Después de episodio 6 Que lo daba todo Y lo hemos visto Y es... Me pone los pelos de punta solo de pensarlo Yo lo hablaba con compañeros Como la sombra del imperio Y otros amigos Les decía A lo mejor algún día Vemos a Luke Skywalker Que en la gran pantalla O en nuestra pequeña pantalla De vuelta Con ese Luke Que queríamos ver todos A lo mejor algún día A lo mejor tercera Cuarta temporada En el futuro Y si lo vemos Será con Sebastian Stan No será con Mark Hamill Porque verlo con Mark Hamill Hecho por CGI Sería demasiado bonito Para ser real No creo que lo hiciesen Palabras textuales De lo que le dije A la sombra del imperio Y varios días después Dos semanas en concreto Después de que hablase eso con él Estamos ante un capítulo Que lo han hecho Favro y Dave Filoni Han dicho Los fans quieren esto Y nosotros vamos a presentar una historia Que se lo va a dar Un sueño Y lo más bonito De todo esto Y esto ya es más En general de la temporada Es que En el capítulo 3 De la temporada Se cumplió un sueño Con Bo-Katan En el capítulo 5 De la temporada Se cumplió otro sueño Vimos a Sokka Live Action En el capítulo 6 De la temporada Volvimos a ver A ese Boba Fett Repartiendo Live Action Que fue otro sueño Y ahora Volvemos a soñar Viendo a Luke Skywalker En nuestra pantalla Simplemente Increíble Esto es histórico Esto es grandísimo Y simplemente Gracias Dave Filoni Y gracias John Favro En este vídeo No me voy a ponerme A esplayarme En todo lo que ha sido El capítulo Si ya lo habéis visto Ya sabéis lo que pasa En el capítulo Pero sí que quiero remarcar Algunas cosas muy chulas Me ha gustado mucho Como el capítulo empieza Con persecución A nave A tope A tope A tope A tope Directamente Con la persecución De la lanzadera Lambda Contra El esclavo 1 Me ha parecido Muy bueno Que empiece Directamente con esto Y ha estado muy guay Después vemos ya Como se reúne Con Bo-Katan Con ese planazo De El esclavo 1 Una nave Mandaloriana Una pañetera Nave Mandaloriana Y la lanzadera ¿Quién diría Al ver esta serie Que nos encontraríamos Un plano Como este Es increíble Una discusión Entre El personaje De Sasha Banks Y Boba Fett Muy chula Como nombran Ahí a los clones Guapísimo Después Empieza Toda la persecución Bo-Katan Sasha Banks Fenex Shang Y el mandaloriano Que va por otra parte Y Cara Dune Es increíble Esta persecución Ahí todas las mujeres Ahí peleando Y que no se ve Para nada forzado Como Como ha pasado En otras compañías Como Marvel Que sí Que se ve forzado Ahí Aquí no Aquí se ve Super natural Porque es así La vida es así La vida es natural Y es como se tiene que sentir En las películas Y en las series Y es genial Después el capítulo Sigue No encuentran a Jean-Carlos Pósito O sea No encuentran a Moff Gideon Porque se le encuentra El mandaloriano Que tiene ahí Una charla con él Que parece que Le va a dejar ahí irse Pero no Obviamente Después Vemos como Como no Empiezan ahí Una batalla Increíble Me ha flipado muchísimo No sé No sé Esto ha sido Esto ha sido un sueño Esto ha sido un sueño Esto ha sido un sueño Y después Cuando llega Luke Skywalker Vemos esa despedida Con Baby Yoda Y el mandaloriano Es que no tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Simplemente Diez de diez El capítulo Diez de diez Gracias Dave Filoni Gracias John Favreau Ya hablaremos Más largo y tendido De esta temporada entera Creo que Se lo merece La temporada Quería expresarme Un poco aquí Sobre lo que ha sido Para mí este capítulo Diez de diez Simplemente impresionante Increíble Por mi parte Si que tengo Muchas más cosas que decir Habrá tercera temporada Del mandaloriano ¿O no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Hay escena Poscritos En la que vemos Como Boba Fett Va a tener su propia serie ¿Qué vamos a ver en esta serie? ¿Cuándo se ubicará? Todo esto Lo vamos a estar hablando En próximos vídeos Así que bueno Si no te lo quieres perder Ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que suscribirte Para no perderte nada de esto Ayer estuvimos subiendo La reacción Que debo deciros Que bienvenidos a todos Los que os suscribisteis El día de ayer Con la reacción Muchísimas gracias Por ese pedazo de apoyo Que le disteis al vídeo Y añadir a esto Que esto ha sido histórico Esto ha sido increíble ¿Y quién diría Con Mandalorian Que llegaríamos Al punto En el que hemos llegado? Que llegaríamos Vamos a cumplir ese sueño Es que Es que Me lleva una sonrisa De oreja a oreja Una sonrisa de oreja a oreja Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Si os ha gustado Un buen like Tenéis por aquí Para suscribiros Si no lo estáis Por aquí un vídeo Que seguramente os interesará Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao Y que la fuerza Os acompañe